Para los que siguieron la serie del escape de Ravencreek, hoy continuamos con la aventura. Y para los que aún no han mirado la serie de Raven, muy mal. Se las recomiendo, hay una playlist en el canal con los 6 capítulos. Para retomar desde donde quedó todo, logramos escapar y nos fuimos a vivir a un río. Esto fue lo único y lo último que se vio sobre ese campamento, el superviviente de Ravencreek. Hasta el otro día. Si se fijan en esta imagen, tenemos un río y una vía. En el único lugar donde puede ser, donde hay un río y una vía juntos, es aquí, al noreste de West Point. En la actual partida que estamos jugando en directo, donde tenemos los zombies por 2, estamos viviendo en West Point. Y pasamos cerca de este punto. Y esto fue lo que encontramos. En este lugar... Acá... Aparentemente, se vino a vivir el hombre que salió de Ravencreek. Amigo, ¿la cantidad de zombies que hay acá? ¿Es cierto que el que escapó de Ravencreek murió? En realidad no se sabe. Este es el poncho. Vamos a llevarlo. Una cosa rota, telas sucias, vendas sucias. Está abierto. Acá van sangrentado. West Point. Vivan en el campo, aléjense de las ciudades. ¿La nota? Abandoné mi campamento y me pude llevar un par de suministros. Casi no me dio tiempo de salir. Me alejé de las ciudades porque esto en una semana se volverá un zombicidio. Voy a dejar las cosas acá. ¿Un zombicidio? El mapa y la nota que encontramos tira una pista. Que las ciudades van a estar inhabitables en un par de semanas. Y que si quieren sobrevivir, hay que alejarse de ellas. La población de zombies va a seguir aumentando y aumentando hasta llegar al punto de zombicidio. Para el que no sepa, zombicidio en las configuraciones de partida de Project Zomboid significa que la población de Zeds es cuatro veces más grande de lo normal. O sea que todos estos días, desde el día uno donde arrancamos en Ravencreek, hasta el que logramos escapar en el día 24 o 25, cerca del día pico, la población creció al doble que las consecuencias las estamos viviendo con el personaje en stream. Pero la cantidad de zombies aún seguirá creciendo y creciendo. Y como decía la nota que encontramos hace unos días, la del superviviente de Raven, esto se convertirá en un zombicidio. Y el zombicidio es hoy. Bueno, es una locura la cantidad de zombies que hay en las ciudades. Es una maldita locura. Tenemos un poco de agua y tenemos un poco de comida. Creo que acá adelante tenemos unas casas. Así que capaz que... Sí, hay un camino. Estuve mirando... Oh, shit. Bueno, es... Uy, eso tiene que... ¿Qué tiene en la espalda esa? Uh, tiene un pico de estos. Nice. Espectacular. Me sirve mucho. Vamos a tener que parar una casa de estas acá. No sé cómo estará de zombies esto en la vuelta. Es una locura como está todo cubierto por vegetación. Mirá lo que son los caminos, las casas. Esto ya se parece al de Last of Us, amigo. Bueno, antes que oscurezca, vamos a liberar un poquito el perímetro. Limpiar bastante y quedar con una zona bastante segura como para pasar la noche y no tener que estar peleando. Uf, mirá vos. Peleando contra zombies todo el rato. Vamos a limpiar estos acá. Hay más zombies acá también. Y allá arriba... Uy, amigo. Ok. Las ciudades... Es una estupidez la cantidad de zombies que hay. Es una maldita locura, amigo. El único lugar que tenemos para vivir seguros, entre comillas, es el campo. Tener que manejarnos, emplantar, cazar, ir a las ciudades simplemente para lootear un par de cosas. Porque la comida está al mínimo. No hay combustible. Armas está todo al mínimo. Casi todo el loot está al mínimo. Así que... Esto va a ser muy difícil. Vamos a ver cuánto tiempo nos podemos manejar. No sé qué es lo que tenemos más cerca como para ir a lootear. Porque no tenemos vehículo. Nos tenemos que manejar a pie por ahora. La verdad no sé qué tanto tiempo vamos a sobrevivir. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Che, me está dando demasiada sed, eh. Yo creo que estamos demasiado abrigados. Calor desagradable. Vamos a sacarnos esto en manga larga y las medias. En realidad vamos a hacer tela con esto. Estamos en pleno verano ahora. Hay otro camino para acá. Hay que empezar a hacer un reconocimiento de esta zona. Ah, unos lentes. Todo el maldito loot quedó en el campamento. Bueno, quedan zombies por ahí. Pero vamos a ir a investigar esta casa. Y vamos a ir dejando cosas ahí también. Uy, la casa está llena de zombies, eh. No hay caminos libres. Está todo... Uy, amigo. Bueno. Hay que limpiar esto. No tenemos ni siquiera tranquilizantes. Si en el medio del campo esto ya está así, imagínate lo que son las ciudades. Tengo mucho pánico, boludo. No, no tengo nada de precisión con el pánico este. Dios, muéranse. Arrancamos bastante, bastante fuerte. Pero creo que dejamos esa casa limpia. Lástima que nadie tenía algo interesante. Estamos en un punto ahora donde el loot de los zombies nos puede servir. Vamos a ir. Seguramente hay más, eh. Sí, acá hay más. Y hay otro ahí adentro. Vamos a tratar de matarlos de afuera primero. Creo que las lanzas van a ser buenas amigas en esta partida. Porque es un melee bastante fácil de hacer. Y que pega bastante bien. Creo que esto es un buen lugarcito como... Para pasar... Unos días. ¿Para mierda esto? Vamos a trancar esta puerta. Obviamente... No hay luz. Ni tampoco agua. ¡Oh, shit! Así que... El agua obviamente queda lo restante en las casas. Hay que manejarse como para conseguir agua. Y estamos... Incalculable dónde. Estamos en el medio del campo alejado de las ciudades. Que estando alejado de las ciudades no significa que no vamos a ir a ellas. Vamos a liberar toda esta zona. Como para que no nos caiga nadie por sorpresa durante la noche. Y vamos a hacer una lista de las cosas que necesitamos encontrar. Vamos a matar a estos de acá. Estamos sintiendo hambre. Y lo único que tenemos es un par de latas de maíz. Y ese par de botellas de agua. ¿Se tiene un cuchillo de cazador? Sí. Y... Perfecto, amigo. Es progreso. Es maldito progreso. Si no cualquier cosa, lo que podríamos hacer es algún hacha de piedra. Vamos a tener que manejarnos un poquito más con la naturaleza esta vez. Bueno. Zombies ahí abajo. Vamos a matarlos. Se nos viene la noche. Ya se escuchan los brillitos. Lo bueno es que los zombies son más lentos por la noche. O sea que para saquear ciudades e ir a las ciudades habría que ir durante la noche. Va a haber un infierno de ellos, pero por lo menos van a ser lentos. Eso significa un poco más de posibilidades para nosotros. Mientras sea de noche. Vamos a ver qué pasa. Uh, hay otra casita ahí abajo. Bien. Hay un vehículo que tenemos que revisar ahí. Y vamos a la casa. Vamos a terminar de asegurar la casa. A ver si podemos dormir. Vamos a ver qué tenemos ahí adentro. Uh, mira. No lo necesito ahora, la verdad. Uh, acá hay agua también. Bien. Sábanas, toallas, esponjas, cubos. ¿Saben qué vamos a hacer? Estos cubos ya los vamos a agarrar y los vamos a poner en la parte de afuera. Porque cualquier cosa que llueva tenemos agua de la lluvia. Voy a ponerlos acá. Temperatura media 24-7. ¿Se supone que no hay luz? Ah, claro. Esto funciona con batería. 95%. Vamos a apagar. Esa batería nos puede servir. Berenjena podrido. Botella de agua. Cuenco. ¿Preparado de tortitas? Excelente. Con el agua podemos hacernos unas tortitas para cenar. Vamos a terminar de librar esta casa. Y me preocupa un poco no tener puertas. Ni ventanas. Vamos a tener que cerrar un poco esta casa. Pero no tenemos martillo. Vamos a tener que hacer un martillo con piedra. Ok. Tenemos líquido limpiador para lavar la ropa. ¿Qué tipo de libros tenemos acá? Periódicos. Bien. Televisión. Un poco más de libros acá. Vamos a ver segundo piso. Lo lindo que tenemos segundo piso. Esto significa que podemos estar un poquitito más seguros durante la noche. Jabón. Jabón. Cierre de estornillador. Perfecto. Ojalá encontrar algún martillo o algo. Y alguna mochila estaría... Uh, mira vos. Una riñonera, boludo. Otra televisión. Preparadores del día del juicio final. Fabricar alerón. Perno de ballesta. Fabricar perno de ballesta corto, largo. Ok. Buenísimo. Eso no me acordaba que lo había puesto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a desarmar cosas y empezar a tapar las ventanas y todo. La puerta va a tener que quedar... Ah, pero no tengo clavos. Ok. Estamos un poco jodidos. Espero que no venga zombies durante la noche. Vamos a prepararnos algo para comer. Vamos a cerrar estas cortinas. Vamos a poner justo en la cocina acá. Vamos a poner esto. Bien, tenemos una puerta libre ahí. Hay que fabricar un martillo. Porque acá no creo encontrar alguno cerca. Martillo de piedra. Necesitamos rama, piedra y retales de tela para atarlo. Ok. Nada. Vamos a intentar pasar la primera noche así nomás. Hay que tener mucho cuidado y tratar de no hacer mucho ruido. Había olvidado de revisar todo esto. Tenemos sartén. Tenemos taza. Y las preparadas de tortita. Perfecto. Vamos a agarrar estas cosas. Ponerlas para arriba. Y un abrelatas. Bien. Justo para eso. Esperen que voy a poner un filtro para la noche. Ahí. Así se ve un poquito mejor. Ese filtro es simplemente para el OBS. Vamos a abrir una lata. Vamos a hacer una ensalada. Vamos a comer esto primero. Podríamos dejar la ensalada para cuando amanezca. Para desayuno. Las latas vacías las vamos a dejar afuera. Para que se llenen de agua. La olla también. Vamos a ponerla afuera. Para que junte agua. Estos zombies yo no los revisé. Mirá vos. Tenedor. Todo tipo de melee ahora nos va a servir. Lo que podemos hacer después es craftear un hacha de piedra. En realidad hay que craftear herramientas de piedra en general. Porque nos va a hacer falta. Creo que no vamos a dormir porque no vemos absolutamente nada. Si tenemos que pelear contra un grupo de zombies es un peligro. Porque no tenemos linterna. Y las calles. Obviamente. No tienen luz. Una. Porque estamos en el medio del campo. Segundo. Porque no hay energía. La energía se cortó cuando salíamos de Ravencreek. Vamos a acostarnos acá. Vamos a esperar que pase un poquito la hora. Tranqui sin hacer mucho ruido. Porque la verdad que si hacemos ruido acá estamos en la mierda. Tenemos que explorar. Pero de cabeza. Y creo que estamos lejos de absolutamente todo acá. Tenemos un camino. De este lado. Ese camino vamos a agarrar para un lado. Vamos a ver que hay. Después volver para el otro lado. Tenemos que ir a buscar semillas para plantar. Hay que craftear trampas. Para poder cazar. Equiparnos bien. Mochilas. Suministros. Hay que hacer absolutamente todo. Porque todo quedó en el campamento del río. Así que nada. Vamos a avanzar un poco el tiempo. 6.40. Nice. Recién amanece. Así que tenemos todo el día. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este tablón que tenemos acá. Vamos a hacer una lanza. Vamos a ayunar la ensalada. No tenemos cucharas ni cubiertos acá, ¿verdad? Tenemos esas tortitas. Nos viene bien. Hay que conseguir obviamente más comida. Pero por ahora tenemos para defendernos un par de días. Pero te digo, esta comida en dos días o menos ya no tenemos más nada. Así que hay que moverse. Vamos a agarrar esta lata. Vamos a llevarla en la riñonera. Vamos a estar un buen rato por ahí. Tengo alguien ahí. Buenos días. Nada como al amanecer. Reventarle la cabeza a un zombie. De desayuno. Voy a realizar este vehículo. Y tenemos... Tenemos esa casa ahí abajo. Cordel. Bien, me puedo hacer ruir. Ah, ese cordel me sirve para hacer trampas para aves. Hay que guardarlo. Ahora nos vamos a preparar un poco. A sentarnos un poquito. Tener un cacho de suministros. Y después, obviamente... Nos vamos a ir a alguna ciudad porque necesitamos ir. Lo primero que tendríamos que hacer en realidad es buscar casas aisladas. Lootearlas. Conseguir lo máximo de cosas posible. Y después, ir a la ciudad. Habría que ir de noche a las ciudades. Pero no tenemos linternas. Así que eso por ahora está descartado. Tenemos la Villa de Luis. La nueva ciudad. Tenemos Luisville. Está creo que hacia el noroeste. Creo que hay zombies acá adentro. Pero imagínate la cantidad... Inmensa... De zombies que va a haber ahí. Eso va a ser una estupidez. De alguna manera, nos vamos a manejar. Porque que estemos viviendo en el campo no significa que vamos a estar toda la partida en el campo. Eso no es así. Che, no hay nada. Absolutamente nada acá. Eso lo podríamos haber marcado como revisado. Pero no tengo... No tengo bolígrafos. Vamos a seguir el camino este para abajo. Oh no. Hay uno que tiene algo clavado. Creo que es un destornillador. ¿What? ¿Hola? ¿Se me rompió ya el hacha? La única chita que tenía. Destornillador. Ah, otra cosa que vamos a hacer. Vamos a ir rebuscando. Por si encontramos algo en el camino. Así podemos encontrar alguna piedra o algo. Esas piedras las podemos usar para craftear hachas, etc. Bien. Más zombies ahí. Es que lo peor es que no tenemos nada de melees. Y este cuchillo no lo voy a usar. Oh, me queda una lanza. El cuchillo ese no lo voy a usar porque seguro que lo voy a precisar en algún momento. El hacha obviamente no lo vamos a tirar porque lo podemos reparar en algún momento. Sigo caminando y lo único que veo son zombies, eh. ¿Sabes qué podríamos hacer? Dejar a los que nos sigan. Sí, 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 sí. Vamos a dejar a los que nos sigan y después los perdemos en el campo. Porque si tratamos de pelear contra todos los que vamos en el camino no vamos a llegar nunca a ningún lugar. Al menos que veamos a alguno con un hacha o algo clavado. Que sea interesante. Uy, no. Mira que encontré. ¿Qué hay acá, boludo? Ahí tenemos a alguien con una cartera. Oh, no. Y allá hay más zombies. Por Dios. Bueno, ya lo cruzaremos otra vez. Voy a tratar de perderlos por acá. No va a ser worth matarlos a todos. Oh, casa. Espero que no me sigan hasta acá los zombies. Por favor, que no me vayan a seguir hasta acá. Tengo un zombie ahí. Macarrones. Sopa. Ok, me siguieron hasta la ventana. Necesitamos revisar... Hoja de papel. Goma. Un bolígrafo. Oh. ¿Una linterna? Vamos a agarrar este libro también. Una revista. También nos... Te digo que nos sirve absolutamente todo ahora, ¿eh? Absolutamente todo. Vamos a llenar las botellas. Habría que revisar el segundo piso. El problema es que si mato a este zombie me van a escuchar los de afuera. No. No me escuchó. Bien. Vamos a tratar de subir al segundo piso sin que me escuchen. Bien. No le pegué a la puerta todavía. Significa que no me escuchó. Tirita. Las vendas. Pinzas. Hay que llevarse todo. Bien. No hay mucha cosa acá. Conseguimos un poquito de comida. Creo que fue lo más... Lo más worth. Este me va a ver ahora. Tiene que tener algún depósito esto. Hay vitaminas acá. Perfecto. Revista libros. No. Están todos acá, boludo. Ese tiene una tonfa. Bien. No. Creo que no me siguieron todos. Agarramos... Agarramos una tonfa, boludo. Perfecto. Una botella de cerveza. Nos puede servir para dormir. Bien. ¿Esto qué es? Martillo, pala. La pala la tenemos que llevar. El martillo es importantísimo. Tenemos una sierra en casa. Ya tenemos martillo. Eso significa que podemos ya romper cosas. O craftear cosas. Me gusta mucho esta casa, eh. Me gusta y no me gusta que esté rodeada de árboles. Es lindo que esté rodeada de árboles. Porque le da una ambientación linda. El problema es que los zombies te pueden salir por cualquier lado. ¿No les parece que da como una sensación de paz? El estar acá. Escuchando el sonido del bosque. En el medio del maldito apocalipsis. Eso está lindo. Bueno. Vamos a tirar por este lado. Porque para este acá. Están todos los zombies que nos estaban siguiendo. Conseguimos pala. Que esto nos va a servir para plantar después. Hay que conseguir algunas semillas. Tenemos... Ya tenemos otra fuente de agua en esa casa. Que todavía le queda un poquito de... De restos de agua. Conseguimos un poco de comida. Conseguimos el martillo importante. Vitaminas. Estamos haciendo vances. Vamos a establecernos un poquito ahora. Y luego arrancamos... Hacia lugares un poco más habitados. El problema es que tenemos que ir caminando. Hay que ir con lindos suministros. Porque vamos a demorar. Habría que encontrar alguna lona para hacer una tienda de campaña. Eso nos va a ayudar. Porque obviamente cuando salgamos sin vehículo... Vamos a demorar mucho más. ¿Hongos? Champiñones silvestres. Champiñón desconocido. Fresco. Este está más. ¿Saben que no podemos intoxicar comiendo esas cosas? No me voy a arriesgar. Además tenemos estómago delicado. Bien. No tenemos zombies. Una vuelta. Bueno. Vamos a tomar agua. Conseguimos algunas cosas. Espectacular. Vamos a colocar la pala por ahí. Vamos a colocar las botellas de agua acá arriba. Tenemos una cerveza. Los champiñones. Y las cucarachas. Obviamente. Eso no lo vamos a comer todavía. No hemos llegado. Por suerte a ese punto. Vamos a poner estas cosas acá. Necesitamos conseguir clavos. Conseguimos una sopa. Unos macarrones. Porque así empezamos a craftear alguna puerta. Poner tablones. Para estar un poquito más seguros en casa. Cerrar estas cortinas de acá. Acá voy a poner esta sábana. Y justo esta parte da... Hacia un campo grande. Vamos a poner estas cosas acá. Ojalá que llueva para conseguir un poco de agua. Estamos necesitando un poco de agua extra. Porque estamos con la... El agua limitada, obviamente. Lo que podremos hacer es empezar a tirar... Hacia el otro lado de la calle. Para ver que nos encontramos. Ya avanzamos un poquito para la izquierda. Ahora avanzamos un poquito para la derecha. Vamos a ir rebuscando. Oh. Era justito. De acá. Una piedra. Bien. Una piedra afilada. Con eso podemos craftear hachas. Ahora necesitamos una rama. Una rama y con retales de tela podemos hacer un hacha... De dos manos. Zombies adelante. Bastante. Uy, se tiene un martillo. Mira. Martillo y un carambit. Vamos a llevar este otro martillo. Porque saben que todo nos puede servir como me lee ahora. Absolutamente todo. Hay zombies ahí bastantes. Avanzamos un poquito más. Y cerca de las nueve volvemos. Ah, mirá. A las ocho se vuelven más lento los zombies. Justito lo acabamos de comprobar. Ok. A las ocho, eh. Pero obviamente cuando lleguen más cerca se vuelven rápidos. ¿What? ¿Esto cuenta como hacha? Pensé que esto contaba como hoja corta. Hice ese balance. Oh, por Dios. La cantidad de zombies que hay. Para poder lootear las ciudades de noche. Para que no sea imposible entrar en las ciudades. Porque no saben lo que es. Lo que son. No saben lo que son las ciudades. Obviamente lo vamos a ver después. Parecía que de noche sería más peligroso. Peligroso las ciudades. Esta partida es al revés. Me traje solo una botella de agua, eh. Hay que tener cuidado. Si encontramos una rama. Tenemos un hacha, eh. Se nos está empezando a dar hambre. Oh. ¿Dos cosas? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Una linterna? Y una piedra. Bueno. Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una pila extra. No puedo creer que podés encontrar ese tipo de cosas. Está full de pila. ¿Por qué tengo la ropa rota delante? ¿No estoy lastimado? ¿Cómo se rompió esto? ¿Por pasar entre los árboles? ¿Quizás? Porque ningún zombie me hizo daño. No sé a dónde carajo vamos a terminar con esto. Esto, para esta parte, tiene pinta de que no hay nada. O está bosque cerrado. Pero para acá abajo quizás podemos encontrar alguna casita o algo. Lo más cómico es que no tengo ni puta idea dónde estamos en el mapa. Sé que estamos al este. Cerca de Louisville. Oh. ¿Esto es el borde del mapa? Esto tiene que ser el borde del mapa, ¿verdad? ¿What? ¿Esto es vanilla? ¿O es de mod? ¿Un generador? Si yo sepa, no tengo... bases militares, aparte de las de Snake. Estoy confundido. ¿O esto tiene que ser vanilla? ¿Qué? Porque aparece en el mapa. Tiene toda la pinta de ser un lugar militar, ¿eh? El problema es que cómo pasamos para ahí. Habría que rodear. Porque esto no creo que se pueda romper sin almádena, ¿no? No se puede saltar tampoco. ¿Y esas vallas? No sé hasta dónde irán. ¿Para qué les voy a poner el filtro para que se vea un poquito más claro? No sé qué tan largo será esto. Hay más vehículos ahí. Vamos a seguir un poquito más por acá. Bueno, no sé qué tan lejos se va eso para allá. Sinceramente. ¿Qué podríamos hacer con respecto a esto? Porque acá podríamos conseguir algo, ¿eh? Me acabo de... Ok. Así se me rompió la ropa entonces hoy. Menos mal que fue el brazo izquierdo. No fue el derecho. Hay que tener cuidado entonces. Solo que este lugar no se pueda rodear. Y solamente se puede entrar con almádena. Ahí estamos un poco jodidos. Vamos a manejarnos entonces con lo que tenemos ahora. Y empezar a tirar hacia el otro lado. Y del otro lado sabemos que podemos avanzar. No sé qué nos podríamos encontrar para allá. Y me gusta no saberlo. Y tener que descubrirlo. Por eso no me gusta mirar el mapa de Project Zomboid. Porque te quita esa sensación de exploración. Si no me equivoco... Oh, shit. ¿Hola? Ok, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay más zombies por ahí. Vámonos, vámonos a casa. Porque hay muchos zombies por todos lados. Tenemos hambre. Creo que no traje nada para comer. Tendremos que hervir agua. Y esterilizar las... Las vendas. Así tenemos menos posibilidades de infección. Que no tenemos nada. Absolutamente nada para las infecciones. Bien, estamos llegando a casa. Bueno. Hemos llegado. Espero que no tenga ningún zombie adentro. Está todo abierto, amigo. ¿Cuánto le queda de pilas a la linterna? Se me está quedando sin pilas ya. Vamos a tomar agua. Hay que cambiar los vendajes. Cualquier cosa le quitamos la pila a la radio esa. Vamos a limpiar las vendas. Y esperar a que sane eso. Necesitamos parchear esta ropa. Pero el problema es que no tenemos aguja ni hilos. Así que no podemos. Hay que manejarse con esta ropa rota. Vamos a dormir que estamos muy cansados. Y al otro día no nos queda otra que seguir investigando. Y ver si encontramos alguna casa. O llegamos a alguna ciudad. ¿Me tiro ramas? Sí. Perfecto. Vamos a hacer un hacha de piedra. Ahí está. Retales de tela. Más el palo. Más la piedra afilada. Hacemos un hacha de piedra. Ya tenemos un melee un poquito... Un poquito más heavy. Que en realidad lo podríamos usar. Cuando esté un poco más complicada la cosa. Así que vamos a usar la lanza por ahora. Y esto nos ponemos en la espalda. Ahí va. Y bueno amigos. A ver que nos encontramos hacia acá. Que esto pinta. Un poco más difícil de lo que yo esperaba. Una. Porque no sé dónde estoy. Y no sé hacia dónde tengo que agarrar exactamente. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa.